Quiero dedicar esta canción a esas personas que viven deprimidas, sintiéndose mal por la vida ajena, pensando que la vida de los otros es mejor que la suya, cuando probablemente la suya es mejor que usted quiere ser. Esto se llama Facebook, la está en el profeta. That's right. Míralos, cómo van, se ven tan felices. Míralos, abrazados, viajando países. Se pierden en sus miradas, el uno para el otro, almas enlazadas. Él le tira una foto mientras ella cocina, en traje de baño frente a la piscina. La pareja perfecta, la gente opina, porque no hay otra palabra que los defina. Ella es influencer y él un cantante, lo cual lo hace más interesante. Se ven muy caros esos restaurantes, y más aún, esa sortija con diamantes, likes. En cada foto que postean, páginas de moda lo repostean. Imposible que esa movie no le crean, porque no suben las fotos en casa cuando pelean. Muchas sonrisas en el perfil, pero en la noche el llanto no la deja ni dormir, pues no paran de discutir. Por estupideces, pero ya sube la foto del perrito que cumplió dos meses. Los fans quieren ser como ellos, se ven tan felices y tan bellos. Pero la ansiedad le está tumbando el cabello mientras presume la nueva cadena que tiene en el cuello. Y aunque su casa sea una perrera, tú lo ves de compra en Carolina Herrera. Y no es por afectarla que no quiere dejarla, sino que si se separan podría dañar su carrera. Porque pa' él son muy importantes las visitas, que ser el hombre que su mujer necesita. Pero algo muy adentro grita, que un emoji de sonrisa la tristeza no le quita. La tristeza no le quita. Un emoji de sonrisas. La tristeza no te quita. La tristeza no te quita. Fake Book La tristeza no te quita.